He imaginado mucho de su vida a través de lo que me brindan sus obras. Y he escrito sobre sus variaciones del Don Giovanni en mi nueva revista de música. Pero ahora me gustaría conocer realmente al verdadero Chopin. La música, la libertad, son la misma cosa. El verdadero arte es libre, así como cada hombre debería ser libre. ¿Quieres lanzarte para ver qué hay en él y una vez que estás allí? Robert, por favor, Robert, Robert, estábamos en el estudio del señor Chopin, que es una obra de gran vuelo y compromiso técnico. Gracias, Clara. Viniendo de ustedes un verdadero elogio. No, Clara. Así no. Y quizás, conociéndolo a Chopin, se olvide de este babieca. ¡Silencio! Que entra el gran Frédéric Chopin. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!